Vamos a ver la coordinación del Eki y Menosi dentro de la cancha. Acá lo vamos a ver a Menosi un poco más adelantado que el Eki, pero el que va a recepcionar va a ser Fernández para luego asistirlo a Retegui y que convierta el primer gol del partido. En gran parte del partido Menosi aparecía en la zona ofensiva para rematar o asistir a los delanteros y el Eki Fernández retrasado para cubrir espacio. En esta jugada vamos a ver como Menosi sale a presionarlo a Belmonte, donde le cobran infracción. Quedaba claro que la idea de Martínez era que si uno subía, el otro quedaba en el medio. Acá vamos a ver como Menosi y Zavala van a proyectarse y Eki Fernández ya se sitúa en el círculo central para cubrir los espacios. Antes de ser sustituido y con un tigre que estaba yendo a buscar la victoria, Menosi aparecía más cerca del área rival sumándose a la última línea ofensiva. Estuvo bien la coordinación de ambos jugadores porque también Fernández salía a presionar o jugaba un poco más adelantado y Menosi cubría el espacio. Hubo momentos también en que X Fernández se sumaba a la zona ofensiva tanto para rematar como para asistir a sus compañeros y automáticamente Menosi ya cubría el mediocampo. Ya con Menosi afuera y Valdi dentro de la cancha, X Fernández se encargó de estar más en la zona ofensiva dejándolo a Valdi en la mitad del campo. Y cuando X Fernández proyectaba, Valdi automáticamente iba a cubrir la zona del mediocampo.